Hola, bienvenidas a mi canal de YouTube. Yo soy Adriana Tejada y vamos a hacer un tutorial para ver cómo maquillarnos como Tauri en la elfa del Hobbit 2, la desolación de Smog. El personaje lo interpreta a D'Angeline Lilly, la actriz de Perdidos, Kate. Y bueno, es una elfa guerrera. Entonces es un maquillaje muy suave, muy ligerito, en tonos verdes y cobrizos para alargar y rasgar el ojo. Y una boca en un tono un poquito anaranjado. Se supone que ella es así, no se supone que ella no se maquille, además. Y bueno, pues vamos a empezar. Una vez que nos hemos quitado el pelo de la cara, vamos a empezar con los ojos. Ella los lleva de una manera muy alargada, ¿vale? Para que se vea... Ella tiene el ojo muy rasgado, pero bueno, lo lleva para que se vea aún más rasgado. Y como lo tiene en color muy claro, un verde, pues los ojos lo llevan en color cobrizo y verde. Son los colores de ella, porque el pelo también es de ese color, es anaranjado, vamos, es cobrizo y la ropa es toda verde. Entonces el maquillaje va en el mismo estilo. Para empezar, lo primero que vamos a utilizar es un corrector o una prebase para unificar un poco el tono del párpado. Porque queremos que sea muy... que sea natural. Entonces ponemos un poquito de un corrector o una prebase, lo que tengamos. Si queda un poquito claro, igual que en otras ocasiones no queremos que quede claro, ahora no pasa nada. Porque en realidad ella es una elfa y tiene la piel muy clarita, muy monotono. Entonces no pasa nada si nos queda un poquito claro el párpado, que ya luego lo unificaremos con el resto del tono del maquillaje. Bueno, una vez que hemos puesto esto, vamos a utilizar una base para el ojo. Puede ser un tono cobrizo, como... un tono cobre, como pueda ser cualquiera de estos dos, ¿vale? O el más oscuro... no te voy a comprar una nueva, pero bueno. O el más oscuro o el medio, que aquí se ve un poquito claro, pero es más o menos el mismo tono de la cajita. O bien lo que yo voy a utilizar, que es un lápiz de sombra de ojos, que es un jumbo de estos que se llama, que es en un tono cobrizo, ¿vale? O, por ejemplo, también podemos utilizar un... si no tenemos una sombra de estos colores, un colorete, que es este mismo que vamos a utilizar, en un tono naranja, cobrizo. Y la ponemos por todo el párpado móvil. ¿Vale? Si nos salimos un poquito no pasa nada, porque ahora vamos a extender con el dedo y demás. Lo unificamos. Y lo extendemos todo. Si nos salimos un poquito no pasa nada, ¿vale? Vale, ahora lo que vamos a utilizar es con las sombras que hemos visto antes, con los colores cobrizo, ¿vale? Pues las cobres, vamos a utilizar una brocha normal de sombra y el tono más claro lo vamos a poner en la zona de dentro del ojo. Y lo vamos a extender hacia el lado. Lo vamos a difuminar. Lo vamos a difuminar. Y ahora con una sombra, con una brocha de sombra también, pero de pelo más plana, vamos a coger la oscurita. Y vamos a trazar una línea al ras de las pestañas. Pero alargándola muy bien, así. ¿Veis? Y vamos a coger y por debajo también la vamos a hacer. Y ahora cogemos la misma brocha de difuminar de antes y lo extendemos. Cuando ya está bien difuminada, ¿veis que queda como así? Pues ahora vamos a coger un lápiz marrón y vamos a trazar una línea por encima de las pestañas para alargar el ojo y rasgarlo. Y ahora con un lápiz verde, este es de Bourjois, vamos a hacer una línea por debajo del ojo. Por debajo del ojo no, por la marca de agua abajo, inferior. ¿Veis? Como queda verde. Y vais a pasar un poquito de lápiz por el medio del párpado. Y justo cuando habéis acabado de poner el color verde, vais a poner un poquito del tono medio. ¿Vale? Y lo vais a mezclar en el párpado. Y este es el tono que tiene que tener el párpado. Entre verde y un toque un poco de cobre. Y ahora pues vamos a ponernos rímel o máscara de pestaña, como lo queráis llamar. Recordad que tiene que quedar alargada, así que tiene que ser hacia afuera. Lo mismo que siempre, si es para un look de día, un rímel normalito, bueno, que alarguen las pestañas, pero ya está. Si es para la noche, pues podemos mezclar varias capas o varios rímel diferentes. Un anti-ojera amarillo normal. Creo que nos han puesto mucho, pero bueno. Un ojo más brillante y más clarito, como decíamos antes, ¿no? Me he puesto el anti-ojera, con los deditos, ¿no? Y un poquito de una base de maquillaje. En este caso es una de Clarins, que tiene un puntito amarillento, muy suave, muy poquito. Nos vamos a poner para que sea lo más natural posible la piel. Espero que nos unifique un poquito el tono. Y ahora cogemos nuestro colorete anaranjado, que hemos visto antes, ¿veis? Y vamos a marcar el pómulo. Un toque de una pintura un poquito coral en los labios. Y ya está. Espero que os haya gustado. Este es el resultado final. Si os lo podéis poner con un semi-recogido, con trencitas y tal, queda muy, muy chulo, porque es como lo lleva ella. Y si lo podéis combinar con algo verde, como lo que llevo yo, pues mucho mejor, porque os da ese toque a lo tauriel. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Y para más información tenéis en mi blog, que os dejo todos los detalles aquí en la cajita de información. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo.